Se escuchan comentarios de algunos tuxtepecanos que esta región se encuentra desatendida por el gobierno estatal y dentro de nuestra región, San Miguel y Soyaltepec, mejor conocida como Temazcal por su ubicación, realmente están tan lejos de todo. Estamos peleando, estamos buscando la manera de que nos puedan, bueno, hemos pedido al gobierno del estado que busque la manera de llevarnos una recaudación de rentas, ya que para hacer nuestros pagos de impuestos tenemos que ir a, si no venimos aquí a la ciudad de Tuxtepec tenemos que ir hasta Cozolapa, entonces la verdad el camino para Cozolapa está en muy malas condiciones y la verdad se hace uno como dos horas y media y pues la verdad vivimos en el municipio una pobreza bastante extrema donde no contamos con ninguna fuente de empleo, ahí sobrevivimos gracias al magisterio que es el único derrame económico que se genera ahí. Nos indicó que los operativos de tránsito del estado en ese municipio detuvo a varios motociclistas, muchos de ellos repartidores de tortilla y tienen que gastar tiempo y dinero en venir hasta acá, pagan el paso de los puentes de viaje, ya sea el puente Caracol o el Papaloapan, realmente se sienten olvidados manifiesta el presidente de la delegación de Canaco en Temazcal. Si nos dieran la oportunidad de pertenecer al estado de Veracruz yo pienso que sería mucho mejor porque para empezar los impuestos son mucho más baratos que en el estado de Oaxaca, ahora el estado de Veracruz nos queda cerquita y las carreteras están en buenas condiciones, de lo contrario irse a Cozolapa es perder tiempo y desbaratar, si tienes un auto pues no lo puedes llevar, mejor prefiero irte en el autobús porque está pésimo el camino y la verdad yo pienso que si nos dieran opción para elegir tanto el estado de Veracruz como el estado de Oaxaca, pues yo pienso que nos iríamos por el estado de Veracruz. En realidad si necesitan, es muy necesario oficinas allá, oficinas buenas que puedan hacer asuntos, realizar, resolver asuntos para la población ahí, ¿no? Yo pienso que es primordial ya porque la verdad el municipio ya está bastante grande y no nada más el municipio de Zamigueso y Altepec, están los municipios que están, el municipio del vaso de la presa, que toda esa gente tiene que venir hasta Tierra Blanca para modo de poder hacer algún pago, de lo contrario también estamos promoviendo una oficina de Comisión Federal de Electricidad. Qué bueno que me dan la oportunidad de poder salir al aire en esta entrevista, también para ver lo de Comisión Federal porque es una problemática de que todas las noches nos quitan la luz. Se llega a las 8 de la noche y nos quitan la luz, todas las noches estamos con esa lata y la verdad ahorita ya se han quemado varios aparatos y Comisión Federal no nos ha querido responder. La verdad yo no entiendo cómo es que dicen que Comisión Federal es una empresa de clase mundial, ¿no? Generando la corriente ahí, la energía eléctrica ahí en el municipio, pagamos una de las tarifas más caras y un pésimo servicio, canijo, porque la verdad no contamos con ninguna cuadrilla, se nos va la luz y tenemos que recurrir a Cozamaluapan, Cozamaluapan tiene que dar la orden a Tierra Blanca y Tierra Blanca ya tiene que mandar la cuadrilla ahí y es un tiempo que la verdad nos afecta bastante. Con imágenes de Iván Dorantes reportó Samuel Castro.